La Escuela Santa Teresita de Codingüe, ubicada en la comuna de Vilcún, se ha destacado por sus buenos resultados en la prueba CIMSE. Es por ello que la Presidenta de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, Guillermina Torres, junto al Jefe del Departamento de Educación, René San Martín, y el Coordinador de Escuelas Básicas Completas, Carlos Arriagada, visitaron el establecimiento para conocer, compartir y ver cómo trabaja su cuerpo docente. Hemos llegado acá a la Escuela Santa Teresita de Codingüe, una escuela rural, una escuela que tiene alrededor de 70 o 80 niños, y hemos venido a visitarla porque es nuestra costumbre visitar los colegios, y esta escuela en especial ha ido subiendo paulatinamente su rendimiento. Hemos querido tener un contacto con los profesores, estimularlo, felicitarlo por sus avances, ver cómo lo están haciendo, cómo están ellos trabajando. Estamos muy felices de poder haber llegado hasta acá, poder estimular, creo que es bueno motivar a nuestros profesores, a nuestra comunidad educativa, e incentivarlos a que sigan adelante, y que siempre sientan el apoyo de nuestra institución, de todos los que componemos la institución, partiendo por sus directivos. La Escuela Santa Teresita en los últimos años ha tenido un categórico avance en el mejoramiento de los resultados del CIMSE. Ya están sobrepasando la media con creces de los 250 puntos, tanto en lenguaje como en matemática. Entonces, la razón de la visita es conversar con los profesores, felicitarlos por los logros obtenidos, e invitarlos a continuar por ese camino, que es el camino también del Departamento de Educación, de mejorar los aprendizajes en los establecimientos educacionales. La reunión surgió a raíz de los buenos resultados que hemos tenido a través del CIMSE, y ya tanto en cuarto básico como en sexto. Por lo mismo, invité al Departamento de Educación, a su jefe, a don René San Martín, a realizar una visita para conversar con los profesores de los buenos resultados, a lo cual él quiso, de buena manera, acompañarnos, y trajo también la visita muy sorpresiva, muy buena, de la señora Germina Torres, presidente de la institución. El tener la presencia de la presidenta del jefe del Departamento de Educación, me parece muy bueno, porque nos da más ánimo, nos alienta a seguir trabajando de buena manera para nuestros niños. Los docentes destacaron la instancia de diálogo que tuvieron con los directivos. Me parece muy bien que ellos vengan a las escuelas rurales, más lejanas de Temuco, que compartan con nosotros, que sean personas cercanas también, que se preocupen de los logros que tenemos como escuelita. Siempre para nosotros es un privilegio poder recibir a nuestras autoridades. Creo que nos sirve en el fortalecimiento de nuestra profesión, el saber que están ellos detrás de nosotros, apoyándonos, en el quehacer diario que nosotros realizamos en el establecimiento educacional. Las visitas a sus colegios tienen una gran relevancia para los directivos de la FMDA, ya que así acompañan a sus trabajadores y vivencian la realidad que viven a diario profesores y estudiantes de sus establecimientos.